Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo una actualización del mercado fantasy cuando empieza el mundial de Qatar Después de una semanita de vacaciones ya estamos de nuevo al pie del cañón Vuelven los vídeos a Youtube, así que oye, si te alegras de mi vuelta deja tu like Y si no estás suscrito, suscríbete porque el contenido que se viene próximamente te va a ayudar un montón Porque si, la actividad fantasy, el contenido fantasy no va a parar en este canal Aunque no va a ser subido de igual forma que antes Porque teniendo todas las semanas jornada, que si compras, que si ventas, que si hay acciones probables, jugadores lesionados Evidentemente no estamos en ese mod porque ahora tenemos que disfrutar del mundial de Qatar Pero la actividad fantasy va a continuar Además va a haber contenido, pero te animo a que en comentarios si hay algún contenido que te apetezca ver próximamente Pues oye, déjamelo porque me puedes ayudar y puedes disfrutar de algún contenido por mi parte que tú estabas deseando ver Vuelve la actividad a Youtube pero también vuelve a la plataforma morada que también me he tirado una semana larga sin hacer directos Así que sígueme por allí porque vamos a estar todas las mañanas haciendo nuestros repasos fantasy Vamos a empezar un modo carrera con la carrasconeta, vamos a estar reaccionando a los partidos del mundial En fin, contenido yo creo que te puede interesar bastante Y vamos a ir un poquito tirando durante este mes y medio hasta que vuelva la Liga Española Eso sí, si me sigues por Twitter, Instagram, por TikTok, sabes que no he parado Sigo creando contenido y sigo comentando cosas puntuales Por eso es muy importante que me sigas por allí para no perderte nada E incluso por Youtube he estado subiendo algunos Shorts Que seguramente no los habrás visto porque ahora ya no salen en la página principal cuando estás suscrito Pero oye, si te metes en el apartado de Shorts también subo contenido por allí Bueno, como os he comentado anteriormente, en el día de hoy lo que vamos a hacer es actualizar un poquito el mercado fantasy Cuando ha empezado el Mundial de Qatar Porque hoy estamos, cuando estoy publicando este vídeo, estamos en el día 2 No se han disputado todavía los partidos pero estamos en día 2 del Mundial de Qatar Estamos ya empezando Y una de las cosas que yo creo que es fundamental para todos los managers fantasy Sobre todo si jugáis a la Liga Fantasy Marca Pero ojo, si jugáis a otros juegos también esta gráfica os puede venir muy bien Digo gráfica por lo que viene a continuación, no por lo que estáis viendo Que es, bueno, la página de Analítica Fantasy Si no sabéis cuál es, os lo dejo en la primera línea de descripción Pero vamos, si me seguís por Twitter sabéis que Todas las noches en torno a las 12 y 16 Os doy un par de retes a unos ciertos tweets Porque son los 20 jugadores que más suben y los 20 jugadores que más bajan Actividad por Twitter También es algo que he comentado en numerosos directos de la plataforma morada E incluso también he dicho por aquí Pero si alguno no lo conocía, que sepáis que Analítica Fantasy Es un poco la clave de todo para saber cuánto está subiendo un futbolista todos los días Además, por ejemplo, si le pinchamos al número 1 de la lista que es Kangin Lee También tenemos una... bueno, podemos consultar exactamente los precios Que... bueno, lo que se ha estado revalorizando durante los últimos 14 días Esto es una auténtica maravilla Donde estamos viendo que era un jugador que se estaba medianamente revalorizando Pero cuando ya llegó el parón, pues, se desató Se desató y vuelve a subir un montón el jugador del Mallorca Y si lo queremos ver en modo gráfica, también O sea, es una nueva funcionalidad que ha traído la Analítica Fantasy Que está muy bien Pero bueno, esto os lo quería enseñar por si no lo sabíais Pero que de todas formas, en el vídeo de hoy nos vamos a basar en este contenido Pero antes de hablar de precios un poquito más exactos Y de las sorpresas que hemos podido encontrar en esta primera semana Vengo a resolver un par de dudas que me habéis estado preguntando un montón Y vengo a repetir, como os he dicho anteriormente Que yo dejé un contenido muy importante ya subido al canal Y es que mucha gente todavía me está preguntando Oye, Carrasco, subo la cláusula de X futbolista que se me acaba Oye, vendo a Lewandowski Todo esto está explicado en los vídeos de la semana pasada Bueno, más bien de hace dos semanitas Pero bueno, es que todavía no hemos llegado a cumplir esas dos semanas Está todo explicado Mi forma de jugar Absolutamente todo Vuelvo a repetir que jugadores como Lewandowski Esto no es relleno Esto no es relleno Que luego veo gente en los comentarios Chicos, si es que lo preguntéis vosotros ¿Tendré que repetirlo? Si no has vendido ya a Lewandowski No lo vendas Si has perdido por lo menos más de 10 millones en su bajada Ya no lo vendas Ya lo tendrás más protegido No vendas a Lewandowski Pero, como os comenté por TikTok En un short por aquí Va a estar, pues, tres partidos de sanción O sea, es un tiempo que ya sabíamos que iba a estar Entonces, ahora Ah, la vendo al polaco No, ya no vendas al polaco Va a seguir cayendo un montón Pero ya no es momento de vender En su momento pasó Que os advertí Pero la gente, pues Pasa y pasa y pasa Al igual que gente me dice Oye, Carrasco Es que hoy, dentro de tres horas Concretamente, se me va a abrir la cláusula De Frenkie de John Y yo no sé si voy a dejar que me lo roben O le subo la cláusula Chicos, de verdad Que cosa no entendemos De que cuando nos queden tres o cuatro días de cláusula Lo ponemos a vender Y cuando nos llegue una oferta medianamente buena Lo vendemos para que no tengamos que subir cláusulas Y nadie nos lo roba a valor de mercado De verdad Somos muy repetitivos con el tema Que a mí no me importa hacerlo Pero os dejo las claves explicadas en vídeos Entonces, os animo de nuevo a que Vayáis a verlo Básicamente porque mucha gente nueva Todavía se lo sigue preguntando Y se hace dos semanas O sea, no cambio mi forma de jugar Porque cambiar mi forma de jugar Sería un poquito Errónea Pero ojo, uno de los temas Que también quería tocar Antes de hablar de estos Nuevos valores Es las sorpresitas Que nos están dejando Que nos está dejando más bien El Mundial de Qatar Porque sí que está afectando A los valores fantasy Básicamente con los jugadores lesionados Básicamente con los jugadores lesionados Por si no lo sabéis En los últimos días Karim Benzema ha estado subiendo Se recuperó Y a ver Yo ya sí que sabía Que bueno Un estado físico O estado de Sancionado O estado disponible Afectaba Fijaros en el caso Miquel Merino Lo de Miquel Merino No sorprende a absolutamente nadie Era algo que Que sabíamos Por muy buena actuación Que hubiera hecho en el Sánchez Pijuán Su próxima jornada No va a jugar Va a estar dos meses el tío Que no juega un partido Va a caer de mercado Era algo obvio Y bueno Si la gráfica nos queda Claro Fijaros Todo lo que está bajando Cada día O sea Medio millón O más de medio millón Todos los días Esto lo sabíamos Pero claro En casos como Karim Benzema Nos hemos llevado un poquito La sorpresa Porque es verdad Que todos estos días Pensábamos que iba a bajar de precio Como estaba haciendo anteriormente Pero cambió su tendencia Cambió su tendencia Como vamos a poder ver aquí en la gráfica Cambió por completo Ahora que vuelve a estar lesionado Pues Karim Benzema Vuelve a ser otro jugador Que tenemos que recomendar su venta Pero es curioso Es curioso porque Todo Nos sorprendió Cuando era un jugador Que la gente ya estaba diciendo Bueno Hasta aquí Karim Benzema Hasta después del mundial Y no, no, no Cambió O sea que El estado físico O disponible más bien Que esté el futbolista Durante el mundial De Qatar Va a ser importante también O sea si hay alguna recuperación Hay que tenerla en cuenta Y no solo recuperación Sino también lesiones Porque fijaros José Luis Guaya Era uno de los jugadores Que nosotros recomendamos Como una compra Se ha perdido Se ha perdido El mundial Por un 15 leve Y fijaros O sea estaba subiendo No al ritmo Que nosotros esperábamos Pero ya está bajando Otra vez Porque básicamente Su estado se modifica Y la gente Pues lo vende Cosa muy importante A tener en cuenta Durante todo el mundial Jugador que se lesione Va a cambiar su estado físico Y la gente va a decir Ya no lo compro Va a pasar Bueno ya yéndonos A un poco Los valores actuales Que podemos llegar a encontrar En la liga fantasy marca Repito Si jugáis a otros fantasy Si yo en este vídeo Os digo a este jugador No lo compréis Si en vuestro fantasy Está subiendo Compradlo ¿Vale? ¿De acuerdo? Compradlo No me hagáis caso al 100% O sea la lista Que yo suelo traer Y los valores Coinciden prácticamente En un 80-90% Pero hay casos Que no Hay casos Que en la liga fantasy marca Suben En Vivenker bajan Y al contrario Eso tenerlo en cuenta ¿Vale? Tenerlo en cuenta Porque si en vuestro fantasy Están subiendo los futbolistas No hagáis caso A esto Pero bueno Los valores más o menos Que os puedo llegar a mostrar De momento Os estoy enseñando Los 10 mejores A mí me sorprende Sobre todo Que jugadores recuperados De lesión Como Jules Koundé O sea Jules Koundé Está subiendo Una auténtica barbaridad Lo de Jules Koundé No es normal O sea Es uno de los jugadores Que más se está revolveciendo Luego también tenemos El caso de Gerard Moreno O sea Gerard Moreno Hemos pasado Durante una temporada Una época Malísima Pero la gente Tiene tan memoria Con este futbolista Que fijaros Los últimos 7 días Subiendo un millón al día Un millón y algo O sea Impresionante Ronald Agujo Que es verdad Que ya está recuperado Y parece ser que va a jugar Para el mundial Está siendo Si no recae Va a seguir estando En un top 5 Durante todo El mundial de Qatar O sea Si no se lesiona Va a estar a un ritmo tremendo Porque es verdad Que estaba tirado de precios O sea Estamos hablando De un tío de 33 millones Koundé de 50 Aunque bueno Koundé sí que está bastante elevado Gerard Moreno Ya casi en 30 Pero son jugadores Que han sorprendido Porque el resto Eran jugadores Que ya sabíamos Ya sabíamos Todos estos futbolistas Que sepáis que algún día Pues os van a pegar el petardazo Un poco como Kang y Lee Que van a estar rozando más Los otros millones Pero van a estar En torno al millón y pico Todos estos futbolistas Más o menos Si pagáis En torno a los 7 10 millones por ellos Va a ser un acierto Porque en la primera semana Ya vais a obtener el beneficio Vais a recuperar la inversión Y durante la segunda semana Vais a obtener la revalorización Y luego una posterior venta O sea Que como máximo Podemos pagar esto Por estos futbolistas En esta segunda lista De futbolistas También Tenemos jugadores Que podemos llegar a pagar Esas cantidades Sobre todo por Dembélé Chimi Ávila Militar Rayo Valverde Samuel Lino O sea Estos jugadores También están rozando muchas veces El millón O incluso lo pasan O sea Valverde por ejemplo Es un tío que tiene mucho la moneda Fijaros De repente un día te subes medio millón Otro día te subes 600.000 Va variando un montón La verdad Un jugador que varía mucho Pero fijaros la constancia de Samuel Lino Un jugador que lo habíamos metido en otro rango Y que de repente de 300.000 Pues te suba 800.000 Que te suba un millón Y que te baja ahora 900.000 Pero está todo el rato ahí arriba ¿Vale? Jugador de mucha constancia Y que al final Pues oye Tanto Tanto él Como con Moy Gómez Besga Que han mantenido Pues un ritmo de De su vida Bastante interesante Pues La verdad Que Tenemos que estar manejando Los precios de estos futbolistas Quizá no tan Arriba Como los primeros que os he mostrado Quizá sí los que os he mencionado Pero Repito Un Moy Gómez Un Besga Que están ahí Pues quizá los 5 Milloncetes más Que menos 6 Para obtener un beneficio más real Tendrían que ser los precios Máximos que pagábamos por ellos Si seguimos avanzando Seguimos encontrándonos sorpresas Como por ejemplo Que jugadores como Isi y Álvaro García Que apuntaban muy alto Ya se van frenando un poco Pero Aquí sobre todo Quería destacar El papel de Miquel Ollar Zábal O sea Poco a poco Mientras que se vaya Superando los 10 millones Ya Poco a poco Poco a poco Cada vez va a ser más interesante Apostar por Miquel Ollar Zábal A la hora de De comprarlo Es verdad que Él Junto con los otros jugadores De la Real Sociedad Como Podrían ser Alicho Van a estar Cuando la Real Sociedad Vuelva O sea que estos jugadores Pues la gente ya Sabe que van a volver Y empieza a comprarlos Bueno pues en un momento En el que un jugador Me da medio millón Pues voy a por él Repito aquí Pues depende del día Darte Álvaro García Han estado rozando Como puedo llegar a mostrar aquí 800.000 700.000 O sea estando en un rango Bastante mejor Y de repente un día Te sube medio millón Bueno Por eso estos jugadores Hay que tener mucho cuidado De repente me sale un short lot Y digo Ostras más 7 No O sea short lot Como por ejemplo También podemos llegar a comprobar Pues había días Que ha estado Wow Madre mía Está en un pico de cuidado 800.000 700.000 Bueno Luego te va bajando El medio millón Te metes 600.000 700.000 Con calmita Y luego tenemos que seguir Evidentemente hablando de nombres Donde ya en estos casos Pues o compramos muy próximos A su valor de mercado O como máximo Pagando la oferta máxima Que puedo recibir por estos futbolistas O el beneficio Tampoco va a ser increíble O sea por ejemplo El caso Ter Stegen Vale que es un tío Que vale casi 60 millones Pero con lo que va subiendo Poquito a poquito Todos los días Es interesante de comprar Pero de repente Pues mira Ter Stegen Porque vale 58 millones Voy a pagar 65 Pues el beneficio Es bastante complicado Que lo tengas Porque lo que tú vas a buscar Con él Va a ser la oferta máxima Dentro de un par de días Y el beneficio Va a ser mínimo O sea Estos jugadores Son interesantes de comprar Pero no de manera loca Si es que es verdad Que por ejemplo Ha sorprendido Que Almida No siguiera subiendo No me tira un petardazo mayor Yo creo que es un poquito Por nombre Que la gente No lo conoce tanto Pero luego por ejemplo Jugadores como Rafinha Si que han estado subiendo Más o peros Con ese último gol José Luz Ha estado manteniendo Albiol Con esa última puntuación Pues oye Ha sido un tío También que suba Geray Se ha mantenido Jugador interesante Como Copete Oye Copete al final El nuestro mayor chollo Para esta temporada 2022-2023 Oye pues fijaros Durante el parón Se va a poner un precio Muy juguetón Y más o menos de aquí Pues ya no seguiríamos avanzando Pero futbolistas de Prácticamente de jugadores De valor de mercado Lo más interesante Es pues un Leyen Un Jordi Alba Quizá un Foyt Un Tati Castellanos Pero repito Todos estos futbolistas Que estén subiendo mínimamente O compramos a valor de mercado Como ya hablamos De jugadores como Comert O como Comesaña O de verdad El beneficio No lo obtenemos Por ningún lado Y luego evidentemente También tenemos que hablar De las caídas Donde pues fijaros Que sorpresa Jugadores como Aspas Alex Moreno Alaba, Catena Renildo, Berenguer Rodrigo, Goez Lewandowski Están cayendo tanto Y tanto Y tanto No les sorprende a nadie No les sorprende a nadie Quizá sí que El tema de Griezmann Pensaba que iba a ser Un poquito más constante Un jugador que Anteriormente hablábamos De compra y venta Es verdad que no está cayendo Una barbaridad De un millón al día Pero con esta caída Todos los días No lo vendes En los primeros 3-4 días Y se te complica El hecho de querer perderlo O sea que cuidado Con eso Aquí por ejemplo Pues hablamos de más Futuristas que sabíamos Que iban a caer En el mercado Pero quería hablar Sobre todo del caso Pau Torres Porque el caso de Pau Torres Habla muy bien De los jugadores Que la última jornada No la jugaron Por estar sancionados Y eso invita Que durante el parón Van a seguir cayendo O sea no por estar disponibles Van a cambiar su Su tendencia Más que nada Por su última puntuación O sea su última puntuación Les ha faltado Les ha pasado tanta factura Que siguen cayendo Siguen cayendo En picado Por eso los Borges Iglesias O los Fekir No podemos esperar una revaloración Llegarán quizá Cuando ya quede poco Para empezar la liga Pero en estos momentos No son futbolistas Que nos interesen Por eso caídas así No queremos En nuestros equipos Bueno seguimos avanzando Y encontramos jugadores Con mala dinámica Como Oblak Como Morata Jugadores lesionados O tocados Como el tema de Gaya Jugadores que en la última En la última semana Pues no puntuaron Porque no jugaron Como Iñigo Martín O sea Las caídas Son Como siempre os he dicho O por estados físicos O por sanciones O por malas puntuaciones Pero la última jornada Fijaros Jugadores que aquí Todo el mundo Desearía tener en sus equipos Como Ken Ramiro Como Cavani Como Parejo Como Iñigo Martínez Como Gaya Como Oblak Como Fekir Como el propio Morata Todos estos futbolistas No es que sean malos En el fantasy Lo que pasa es que Estamos en un momento Que no los queremos Y para terminar Me gustaría enseñaros Casos prácticos De como me está yendo A mi en mis ligas Con amigos Ligas públicas Un poquito en general Os voy a mostrar Simplemente dos casos El primero En la liga de mis amigos Donde ya os dije Que era el que más Que no tenía Y donde pues tenía Que mostrar un poquito Mi poder económico Para mostrar mi poder económico La verdad que ha habido Operaciones que me he colado Bastante Como por ejemplo Este José Luis Guaya Llega a pagar 26 millones Pensando que iba a estar Rozando la revalorización De un millón diario La verdad que los jugadores Del Valencia No han estado subiendo Tanto como yo me esperaba Otros jugadores Como Marta Bilis Que no lo hemos visto En lista de revalorizados Pues esa última Gran puntuación Pero bueno Y encima Ahora ha tocado Pues la verdad que con Guaya Voy a asumir una pérdida En cuanto me llegue Una oferta medianamente buena Porque es que va a seguir bajando Entonces pues No me interesa Tenerlo en 26 millones Porque no me interesa Luego jugadores como Rayo Pues oye Teniendo la suerte De poder comprarlo Muy próximo al valor de mercado La verdad Pago un millón y algo Mis amigos no se enteraron mucho Y adelante Jugadores como Leyén Repito Comprados a valor de mercado Y ahí se obtiene el beneficio Jugadores como Comert Comprados a valor de mercado Para obtener el beneficio Estos jugadores Si estáis muy atentos Al final mis amigos Saben jugar Saben que yo iba a estar Totalmente pendiente Incluso estando de vacaciones Y aún así Hay gente despistada O sea pueden ser titanes Pueden ser gente que le guste el fantasy Pero son despistados Y pueden ocurrir estos casos Y como estáis viendo No estoy teniendo toda la lista De jugadores que se valorizan un montón Pero hay casos Hay casos por ejemplo Asumo la pérdida de Galarreta La pérdida de Vinicius De Benzema había sumido un poco Y luego tenemos aquí casos como Ferran Torres Que lo compra a valor de mercado Y obtengo poco a poco Todos los días un poquito de dinero Y luego pues con Samuel Lino Y con Chimia Vela Que podrían ser un poco Los jugadores que más beneficio Me están dando Con Chimia Vela Todavía no he recuperado el beneficio O sea de lo que llegué a pagar Para que nadie obtuviera el beneficio Voy a recuperarlo Creo que si no me equivoco A partir de hoy O sea que Voy a tener un par de días De revalorización Y ya obtener una buena oferta Y venderlo Y con Samuel Lino Si que ya llevo unos 2 millones Aproximadamente Ganados o 2 millones y medio Porque creo que lo compré Por 41 y medio 42 No lo recuerdo bien Pero como estáis viendo Se puede obtener beneficio Con En ligas privadas No evidentemente Al ritmo de ligas públicas Podría irme a mi liga top 1 Para enseñaros los jugadores Que tengo Pero bueno Eso simplemente Vosotros os vais al ranking Os vais a mi plantilla Y podéis consultar Todos los futbolistas Pero es lo que os digo O sea En una liga pública Tener jugadores abiertos De cláusula No pasa nada Y aquí evidentemente El beneficio va a ser Absolutamente de locos Rulli Que si que es verdad Que ya tengo que estar Buscando una buena oferta Por él Y largarlo El tema de Eder Militao Que lo tengo abierto Kunde Albiol Kuniain Paris Mendes Valverde Canguilí Frenkie de Jong Pedri Sergi Darder Que Darder ya no está subiendo tanto Pero bueno Veremos a ver Alex García Almeida Vincius Juniors Que lo tengo protegido Lo mantengo Gerard Moreno Chimi Ávila Sorrot Y Lewandowski Que evidentemente Teniendo protegido a ese precio Lo mantengo Como estáis viendo En ligas públicas es otro rollo Se puede hacer muchísimo más dinero O sea En esta liga Pues estaré haciendo más de 10 millones Seguros al día No sé si llegar a los 20 Yo creo que no En esta sobre todo En otras seguramente sí Pero bueno Como os digo Las públicas Pues al final Se tienen ritmos De manejo diferentes Se puede Con constancia una vez al día Se puede obtener esto E incluso las privadas Porque lo que os he enseñado Es en una liga privada Que me meto una vez al día 5 minutitos antes de que se reinicie el mercado Consulto a ver si hay alguna cláusula Que se va a abrir Consulto el mercado Pujo al final Veo lo que pasaría el día siguiente Pongo jugadores a vender Y me muevo en eso 5 minutitos 10 minutos por liga Y ya está Y hasta aquí chicos Esta actualización del mercado ¿Cuándo ha empezado? El Mundial de Qatar 2022 Espero que más o menos Todo el mundo sepa Lo que hay que pagar Por los futbolistas Que utilicéis la herramienta De analítica fantasy Aunque yo una vez a la semana Pues iré actualizando un poquito El mercado Para ver que futbolistas Nos pueden estar sorprendiendo Que futbolistas han cambiado Que jugadores han lesionado Absolutamente todo Lo iremos comentando También haremos contenido fantasy Aunque repito Si tenéis alguna idea Me lo podéis dejar por comentarios Y contenido alternativo También me gustaría Que me lo dejarais por comentarios Chicos Gracias por el Por el cariño también Que me habéis mostrado En esta semana de descanso Agradeciendo los vídeos Que dejé preparados Y siendo también Un poquito interactivos Por redes sociales Cuando lo buscaba Así que siempre gracias Por el cariño Y gracias también Por los de TikTok Now Que aquí aprovecho Y doy las gracias también A todo el mundo Que se registró con mi código Me habéis hecho Ganar un buen dinero Con la promoción Así que muchas gracias Por lo de TikTok Now Y lo dicho No os doy más la chapa No os prometo Que haya vídeo mañana Pero seguramente Durante la semana Pues voy a intentar subir Unos tres vídeos a semana Ya tenemos el primero Veremos a ver Intentaré miércoles, viernes Ir subiendo Los dos siguientes vídeos Pero no prometo nada Vamos a ir viendo El ritmo que llevamos Chicos Gracias por todo Si os ha gustado el vídeo Dejar un like Y suscribiros Nos vemos en la próxima Adiós Chau